Con 85 años de historia, presencia en 180 países y 17 marcas de cerveza nacionales, Grupo Modelo es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en el país. A través de nueve décadas, Grupo Modelo ha invertido y crecido con México, y en esta época de crisis por la pandemia del COVID-19, no se podía esperar menos de una empresa que día a día ha demostrado su compromiso con la gente. En la Ciudad de México, entregó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias la ampliación de la zona de primer contacto, lo que permitió duplicar la capacidad de diagnóstico. De igual forma, en Tijuana, que es una de las ciudades con mayor número de casos de enfermos con COVID-19, sumaron esfuerzos con el Instituto Mexicano del Seguro Social para instalar un hospital temporal con 60 camas. Aprovechando todos los recursos disponibles, se elaboró gel antibacterial a partir de las 60 toneladas de alcohol sustraído del proceso de elaboración de la cerveza Corona Cero, y con esto se hizo una donación de 300 mil botellas de gel antibacterial a la Fundación IMSS-AC. De igual forma, se donaron a diversas entidades gubernamentales 50 mil caretas protectoras y se entregó medio millón de tapabocas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como cientos de miles de botellas de agua a dependencias de gobierno y zonas donde hay escasez y desabasto de esta. Los socios comerciales de Grupo Modelo también se han visto beneficiados de acciones que buscan mitigar la turbulencia económica generada por el cierre de sus establecimientos. Tiendita Cerca es una plataforma digital que comunica de manera sencilla, rápida y confiable a los tenderos con el mayor número de clientes posibles para que estos puedan hacer entregas a domicilio. Ayuda a un restaurante es la iniciativa donde Grupo Modelo y Estela Atroa invitan a la gente a comprar una tarjeta de regalo, misma que podrán utilizar en dichos establecimientos una vez que concluya la contingencia sanitaria, al tiempo que Estela Atroa duplica el valor de cada tarjeta. De esta forma, es como Grupo Modelo ha invertido su esfuerzo, tiempo y recursos, demostrando que el preocuparse por la gente es un ganar-ganar para todos. Bueno, saludo con mucho gusto ahora a Casiano de Estefano, presidente del Grupo Modelo. Hablaremos sobre las acciones que ha implantado esta empresa en materia de reactivación económica y sanidad. ¿Cómo estás, Casiano? Muy buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Un gusto hacer parte de esta plática. Espero encontrar a ti y a todos que nos acompañan muy bien y a sus familias con mucha salud. ¿Cómo resumirías lo que han hecho ustedes, cómo han hecho estas contribuciones a lo largo de esta emergencia sanitaria? ¿Cuál es el resumen? La responsabilidad social ha estado en las venas del Grupo Modelo por los últimos 95 años y comprendimos que ahora es el momento de cambiar el nivel y el impacto de nosotros, comprendiendo la responsabilidad que tenemos nosotros en la sociedad mexicana. Al inicio definimos mover recursos, sean financieros o el tiempo y la creatividad de nuestra gente y empezar a venir muchas ideas. Abrimos las ideas de afuera y salimos con la hashtag, la plataforma por nuestro médico, invitando a la sociedad, invitando a las entidades, otras empresas. Y en resumen, lo definimos en cuatro diversas etapas. La primera, que era la etapa de prevención, la iniciativa principal, la donación de botellas de alcohol, que son extraídos de nuestra cerveza sin alcohol, la corona cero, además de diversas donaciones de agua, de tapabocas. La segunda, que era la etapa de diagnóstico y pronto atención a los contagiados, con INER duplicamos su capacidad. La tercera, que es la etapa de empezar a salvar vidas, con INSS, construimos un hospital especializado de COVID en Tijuana y estamos invitando a otras empresas que hagan parte de esto para otros hospitales en otras ubicaciones críticas. Y la cuarta es retomar la actividad económica. Queremos ser el modelo a todo el país de un ejemplo para este dilema que estamos viviendo ahora, que es cómo seguir protegiendo a nuestra gente, su bienestar, pero retomar la actividad económica. Ya, Cassiano, ¿qué debemos esperar de modelo de la cerveza corona? ¿Qué debemos esperar de ustedes durante las siguientes semanas, conforme la reapertura de México está ocurriendo? ¿Qué acciones son críticas para ustedes en este momento? El más crítico y la prioridad cero es cuidar a nuestra gente. Es generar a todos un ambiente saludable y que la gente tenga la misma o aún por arriba sensación de seguridad en estar trabajando que tenía en su casa. Esto es el fundamental, es la prioridad cero de nosotros. Además, como hablamos, en este balance entre cuidar a la gente, ayudar a la sociedad, pero generar el crecimiento económico que necesitamos. Tenemos diversas actividades o diversas ideas que estamos implantando sobre cómo ayudar en especial a los pequeños tenderos, los abarrotes, los restaurantes. Y ahí mencionamos como las principales, generación de crédito, estructurar estos puntos con sanitización y que la gente se sienta segura y hacerlos competitivos. Ya, y finalmente te pregunto, se me acaba el tiempo, pero ¿qué debemos esperar los consumidores en cuanto al abasto de los productos de ustedes en las tiendas a nivel nacional? El máximo esfuerzo logístico, pero como hablé, siempre preservando y priorizando la salud de nuestra gente. Estamos trabajando demasiado en este regreso para tener nuestros productos disponibles a los consumidores que tanto los procuran y mucha innovación. Traer muchas cosas nuevas, como el nuevo segmento que traemos del mercado de 1,8, de 1.8, segmento de bajo grado de alcohol. Mucho esfuerzo, mucha consistencia, pensar en nuestra gente y innovar. Buenísimo. Oye, eso va a estar bueno, las innovaciones con bajo grado de alcohol. Luego hablamos de eso. Gracias, que sea no suerte. Muchas gracias, un placer.